¿Celebrará CDH Chihuahua su 28 aniversario? Héctor Fix Amudio, Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 Pide derechos humanos de Baja California a nuevo gobierno fortalecer protección a caravana migrante 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad Iniciamos con la información en DHWeb Noticias Hola soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista Con motivo de la conmemoración del 28 aniversario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua este organismo presentará un recuento de las acciones más emblemáticas que han favorecido la difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el Estado Esta presentación se llevará a cabo el martes a las 11 horas en el auditorio de la institución encabezada por el presidente José Luis Armendariz González además de que se entregarán reconocimientos y estímulos al personal con mayor antigüedad en este organismo de derecho humanista El Consejo del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 aprobó por unanimidad el dictamen del jurado mediante el cual se confiere dicha distinción al Dr. Héctor Fix Zamudio por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales En su sesión ordinaria el Consejo de Premiación resolvió igualmente conferir mención honorífica a Tita Radilla Martínez por su trabajo voluntario en favor de las personas y familiares víctimas de desaparición forzada El Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 será el reconocimiento que la sociedad mexicana confiere a través del Organismo Constitucional Autónomo de Derechos Humanos a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Melba Adriana Olvera Rodríguez expuso ante las nuevas autoridades federales la necesidad de fortalecer la estrategia de prevención a las personas de la caravana migrante en contexto de mayor vulnerabilidad Ante el presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante Rodolfo Olimpo el coordinador nacional de protección civil David León Romero la representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores Ana Tobar el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Andrés Ramírez entre otros representantes de la nueva administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador La Ombudsperson subrayó la preocupación porque se salvaguarden los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores provenientes de Centroamérica que transitan por Baja California lo que hay enfrente son víctimas de desplazamiento por pobreza, por violencia, por falta de oportunidades y las víctimas en situación de mayor vulnerabilidad son las niñas, los niños y los adolescentes subrayó Olvera Rodríguez En el mismo tema de la caravana migrante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres exhortó a las autoridades militares y policiales de México y Estados Unidos a evitar el uso de la fuerza contra los migrantes centroamericanos que se encuentran en la frontera entre ambos países para evitar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos Los estados están en la obligación de proteger y respetar los derechos de madres solteras, niños, niñas, adolescentes personas con discapacidad y de la diversidad sexual ya que siendo personas vulnerables exponen al riesgo de ser víctimas de trata, violencia y de sufrir otras formas de explotación en todo el ciclo migratorio en los países de origen, tránsito y destino Recomienda a los países de destino evaluar individualmente cada caso y dar a las personas migrantes que lo necesiten la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo y lograrlo para evitar los riesgos contra su integridad y su vida al ser devueltos a sus países de origen de cuyos peligros intentan escapar En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora este 3 de diciembre la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica expresa que la accesibilidad y la inclusión siguen siendo los principales desafíos para el efectivo goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad de ese país Al reconocer que las personas con discapacidad son titulares de derechos humanos el país asumió el compromiso de eliminar las barreras específicas que enfrentan estas personas para el ejercicio de sus derechos Es por ello que reitera la importancia de continuar avanzando en acciones afirmativas que garanticen el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que les asiste a esta población según manifestó el Defensor de los Habitantes en Funciones, Juan Manuel Cordero Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter Muchas gracias, hasta pronto ¡Gracias!